Maxi Grillo ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Veo que está mucho más tranquilo Ríos Claro, si, Ríos está muy bien ¿Cómo le va? Perrull está Seba, vos sos socio de Ríos, ¿no? ¿Vas a decir a quién vas a votar? No, 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 esperá, estamos haciendo periodismo Yo, cuando llegue a la selección Ríos voy a agarrar mi carnet No, vos no podés Yo voy a votar a... ¿Por qué? No, no, hay que esconderle, vos sos... No se dice, no... No te lo van a... El voto es secreto No te lo van a votar No te lo van a votar No, no hay censura El voto es secreto Igual para... Es secreto para el que quiere Yo si quiero puedo decir Yo voy a votar, yo soy socio del club ¿Se hace cargo? Sí, pero es un poco denunciado O sea, después Si yo vengo... Las elecciones son el domingo, Ponele Yo el viernes a la tarde, el último pro me digo Yo voy a votar... ¿Cómo se va a impulsar si no estoy votando? Va en contra de tu credibilidad, papá Al contrario, más creíble... Y no, está participando en la campaña ¿Vos no me pregunté? O sea, vos no vas a decir, Seba, que vas a votar No, nunca lo dijiste Votó siempre Votó a pasarela alguna vez ¡No! ¿Y vos, Maxi? No, 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 no Votaste... ¿Y vos, Maxi, a decir a quién vas a votar? Mucha gente vota a pasarela No, no... ¿Dónde hay en San Lorenzo Lecciones? No... No, no... ¡Caminio! 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 No voto en Diciembre En River Ajá, muy bien ¿Vas a votar? Sí, sí, obvio ¿Vos vas a votar, Seba? Por supuesto, vamos a ir con Maxi Siempre estamos juntos Vos sabés que yo... Cuento una historia muy chiquitita Eh... Aquella elección de pasarela Donofrio Caselli Que ganó por siete votos Por seis votos Después algunos dicen por cuatro Pero bueno... Vos sabés que yo no voté ese día Yo estaba trabajando Estaba haciendo la cobertura Para la radio donde trabajaba Desde temprano Y había tanta gente Fue la primera elección Verdaderamente multitudinaria Estuvo River En rechazo a Aguilar A decir, bueno, vamos a votar los socios Y yo no llegué a votar ese día Y me sentí detrás ¿Pero estabas ahí? Sí, sí, había arrancados a la fila Pero pasa que eran filas eternas Eternas, eternas, eternas Llegaba hasta acá Y en un momento, bueno... Tenía que ir a laburar Desistí de votar Y después cuando iban contando Dicían, un voto de diferencia El voto de diferencia Me cabecía contra las paredes Pues claro, es importante Claramente mi voto no iba para Daniel Algunos lo han votado Vayan a saber por qué Y qué imaginaron Yo la olfateaba La veía venir Así que es bueno votar, ¿eh? Por más que... Aunque te equivocas Que haya mucha gente La participación del socio es importante Siempre es importante Bueno, saliendo... De acuerdo... Dejame un micro en segundo, gracias De acuerdo a esa elección Estuvimos... No es que se va a parar también Estuvimos... Y a las 1 de la mañana No decíamos que ganó uno Y a las 4 de la mañana No decíamos que ganó otro Está igual, ¿no? Bueno, a las 2 de la mañana Elegí cota Cambió todo Sí, sí, una jornada... Picante Pero bueno, esperemos que vaya mucha gente a votar De hecho ya se empieza a sentir un poquito el clima Ya se van presentando listas Sé que hay reuniones Ya se presentó la de Carlos Trillo Se presenta la de Belli Creo que en estos 2 días también El 5 El oficialismo está armando algo también importante Para su presentación Caseli está esperando la llegada de Trecedera al país Para también hacer el anuncio La de Vareiro No sé cuándo será El 6 El 6 Bueno, ya estamos En estos días están todos ya lanzando sus plataformas O por lo menos sus candidaturas Bueno, así que empezamos a vivir un poco de eso también Con todo esto que contaste le sacaste todo lo que tenían eso Claro, gracias... Ahora lo metemos en el equipo No, ahora lo metemos en el equipo No, ahora lo metemos en el equipo No, ahora lo metemos en el equipo No se comparte todo, Juanico Acá... Acá tenemos todos uno, micro Bueno, vamos al fútbol entonces Porque ya lo político está ¿Qué novedades hay de River? Machi, arranca Es un complejo Es un complejo Es un complejo Es un complejo Rambito y Rambón Dale Bueno, mirá Hoy hubo un trabajo para los suplentes Y yo lo contaba hoy al mediodía Que de algún parado que había hecho Algo se podía empezar a intuir y analizar y sacar Y la idea es que Ya frente a Central Córdoba River en un ratito va a estar anunciando la lista de concentrados Y es que mientras hablábamos de las elecciones nos anunció No, todavía no Para el partido del sábado frente a Central Córdoba River va a estar viajando mañana Y la idea es empezar a concretar regresos Como el de Casco y el de Matías Suárez Para que tengan, si no todo el partido La mayor cantidad de minutos que sientan que puedan tener Pensando en el partido frente a Boca Obviamente que el escollo es importante Central Córdoba es un equipo interesante allá y demás Y no es que el cuerpo técnico lo está subestimando Pero la idea es que vuelva Casco Que sume minutos que vaya desde el arranque Que vuelva Suárez Y empezar a conformar, por ejemplo La defensa casi ideal A la espera de Martínez Con Armani El propio Casco Rojas Pablo Díaz Y Angineri Mitad de la cancha Un lugar para Enzo Pérez El otro se lo van a estar disputando De aquí al sábado Entre Palavecino y Zuculini Y lo que yo pude averiguar No sé que tendrá Seba Es que de mitad de cancha hacia adelante Pareciera estar definido Carrascal, De La Cruz, Álvarez y Suárez Postergándolo a Romero Por lo menos al banco de los suplentes En este partido del sábado Estamos en la misma sintonía Hace tiempo Romero ya perdió un lugar El otro día no fue titular contra Arsenal Está mal ese equipo No La sintonía Vamos a ver la sintonía Y demás Está mal por información O está mal porque no te gusta a vos Con información Uh Ah, ok, ok Vamos a ver mañana Vos sabés Vito No pueda carrascar No pueda realizar Cambia todo La última práctica Cambia todo literalmente Y es mañana esa práctica En esa isla Vamos a ver Eso te iba a decir ¿Cómo sabe Nico? ¿Cómo sabe Nico? El Nico sabe todo Y Nico camina arriba como poco Te lo sabe Te lo sabe todo Yo digo siempre Desde que Roleiser Va ganando muchos puntos Y está ganando mucha consideración En el cuerpo técnico Y entonces ¿Por qué los dos dicen De mirada de cancha hacia adelante Está todo más claro? Te voy a contar la verdad Te voy a contar la verdad La verdad Le tocan pura para que digan la verdad Y bueno Hoy a la tarde Hoy a la tarde Estoy con Sebastián Sí Y algo que bueno Castillo no nos permite Pero lo hacemos igual Y le dije Para mí se mete Roleiser Y él me dijo Mmmmm No creo que salga acá rascal Y bueno Dijo bueno está bien dale Sí puede ser Y me dijo no porque yo hablé con alguien importante No sé qué Y me terminó convenciendo Pero eso sí No 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 Maxi pará ¿Para vos quién juega Maxi? A mí juega Roleiser Maxi Mirá que mañana Se dio vuelta rápido Pará Seba Mirá que mañana Maxi Al mediodía lo que no es que García o sí Te dimos veinticuatro horas más eh Eh sí Hoy voy a mover algunos contactillos ¿Hay un detalle? Véjelo hablar a Seba Y que defienda la postura de él O la información de él Hay un detalle que no es menor Hay un detalle que no es menor Estaba se interrumpiendo Gracias Maxi te quiero ¿Quién tiene cuatro amarillas? Carrascal Por eso yo digo ¿No será el partido el sábado de Jorge? Y después lo metemos a Belja el día 3 No entiendo ¿Vos decís que lo haces guapa que lo suspenda y no juegue? Ah, raro No, perdón Juega Jorge Lo amonestan Está Inglaterra a Belja ¿Y juega? ¿Lo hacen guapa para suspenderlo? Tiene una excusa de no por no Que ya juega y que lo va a reemplazar Claro No es raro lo que decís vos Madre de Seba No, 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 yo digo Que hoy Jorge es el titular No sabe nunca Juega siempre No entiendo entonces Es el primer cambio en los últimos tres partidos Que te entiendo Amarilla Micro Amarilla Queda limpio el camino Y juega a Belja el 3 Pero por eso es raro Realmente Realmente cuando tiene cuatro marillas Lo que se piensa es en no por no Lo hubiesen limpiado la semana pasada Como Campuzano en Boca No se pudo Yo no lo pude limpiar Pero pará Pero pará Vamos de vuelta Rur Vamos de vuelta ¿Vos crees Que Carrascal debe ser titular con Boca? Vos ¿Vos crees que debe ser titular con Boca? Ah, mi opinión no ¿Eh? No Mi opinión personal no ¿Y Gallardo? Y Gallardo y A él lo pone siempre A él lo pone siempre Y Gallardo y Pero pará Si Gallardo y Marcelo lo pone siempre Sería bueno no ponerlo el sábado Porque corre riesgo de suspensión entonces Claro Perdón, para mi el sábado lo amonestan a Jorge Igual Pero entonces no va a jugar el clásico Entonces no puede jugar No, no puede jugar No, no puede jugar La intención es que lo amoneste No, la intención es que no juegue No, la intención es que no juegue La diferencia es así Gallardo quiere contra Boca poner a Razer Y para eso lo va a poner a Carrascal Para que lo amoneste No, 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 no Tiene razón Rodina Ustedes hacen todo esto Para que nadie sepa el equipo Tiene razón Rodina No, 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 no Le metió a Rubio en un berenjenal Porque más allá de que él Él lo quiere sacar a Jorge a Carrascal Ajá Lo que él está diciendo Creo, creo, eh Porque es difícil Por ahí mi wifi no fue bueno, no sé Pero trato de entenderte Que Gallardo no cuida No guarda Ah, seguro, claro No guarda y lo pone Ahora, lo que Seba cree Es que es candidatazo Carrascal A jugar y ser amonestado Creo yo Ah, bueno Lo cual pondría feliz a Seba Y no tanto a Marcelo Gallardo Ah, ok, ok, ok A ver, ahí está No sé que lo mentí en el micro Se pone nervioso Bueno, ahí está No, la verdad que no te entendió nadie, eh En esta te salvo Maxi Yo tengo una pregunta para los tres ¿Cuándo terminen? Yo igual creo que también Pensando en esto de Boca Eh Yo creo que el fin de semana Van a jugar Rollacer Que está ese cuarto lugar Siempre ahí dando vueltas Hoy aparece Rollacer Como una alternativa Se suma Carrascal Pero no me extrañaría Que con Boca Juegue Un palavecino Sucurines o Pérez de la Cruz Acaba de hacer un comunicado River River informa Cómo será la distribución De localidades Para el Superclásico Que se jugará el 3 de octubre En el Estadio Monumental Para los socios del club Con tu lugar En el Monumental Perdón porque esto Acaba de llegar Sí, sí, no, bien, bien Sí, sí, bien Ante el anuncio del Gobierno Nacional Sobre la habilitación De presencia de público En eventos masivos Con un 50% de aforo River Plate Determinó que sólo podrán asistir Al Superclásico Que se jugará el 3 de octubre En el Estadio Monumental Los socios Con tu lugar en el Monumental Y la cuota al día O con una deuda máxima De dos cuotas sociales Al 23 de septiembre A las 18 horas Es decir Al día De hoy De comunicado mismo Ahora, ya Para ello A partir del sábado 25 de septiembre A las 14 horas Deberán entrar a River ID Es el carnet único E inscribirse Para asistir al partido Del 3 de octubre En el formulario creado En la plataforma La inscripción Se podrá realizar Hasta el martes 28 de septiembre A las 20 horas No se definirá Ninguna prioridad Por orden de inscripción Todos los inscritos Tendrán automáticamente Su lugar asegurado Por otro lado Quienes tengan Una mora superior A dos meses Al 23 de septiembre Del 2021 Podrán regularizar Su situación Y serán considerados Con prioridad Para asistir Al siguiente partido En el Monumental Y después obviamente Que empieza a dar Detalles de importancia No habrá venta De entradas De ningún tipo Para acceder al estadio Es necesario contar Con el carnet único El cual quedará Automáticamente habilitado Para ingresar El día del partido Sin necesidad De hacer ningún trámite Adicional o presencial Para el caso De protocolos Garantizados En contratos De esponsoreos Socios vitalicios Y personas con discapacidad Se mantendrá El aforo proporcional De 50% La modalidad De distribución Será comunicada Oportunamente Los directivos Del club Solo podrán acceder A su entrada personal E intransferible Sin derecho a invitados Ni protocolos La prensa Será acreditada Siguiendo los aforos Determinados En el protocolo Correspondiente De la liga profesional Un ratito Nada más 36.000 lugares 50% Ok ¿Y cuántos abonados Tiene River? 43.300 Más o menos Aproximadamente O sea, habrá un sorteo 7.300 Quedarán para un próximo partido Es raro este comunicado Porque bueno La información pasa porque hay una posibilidad concreta De aumentar ese aforo O sea, es como que River se anticipa demasiado A lo que puede llegar a ser mañana Una contestación del gobierno Claro, una modificación en esta situación Pero bueno, por lo menos ya hay un comunicado No queda claro en definitiva Cómo van a ser elegidos los que van a la cancha No, no menciona eso Por lo tanto es el anuncio Es anunciar que vuelve la gente Pero no está claro de la manera Ni cómo será Creo que el carnet puede llegar a ser un mini filtro Porque no sé si todos ya tienen el carnet nuevo De hecho, bueno, yo lo tengo pero lo hice en pandemia Se me parece más a un comunicado para aquellos que están con Mora Sepan que no van a poder participar O que se pongan al día O que se pongan al día de mañana Por eso Bueno, ahí tenés para mí lo que dice Mati Sí, sí, por eso Y lo del ID Reclama eso Lo del River ID Lo del River ID Lo del River ID